hora y media o más ay ahora viene que tal a todos muy buenas también aquí a mi queridísimo amigo Kates el cual anda echándose unos buenos una comidita no porque pues ya es la hora y es importante pues estar bien hidratado y también bien comida entonces bueno en un momentito los acompaño en un momento nos acompaña por lo mientras estoy aquí directamente hola a todos yo soy Davogu conocido así por muchos y estamos directamente ya en la gran final de dobles esta gran final que bueno muchos veían venir pero bueno sin subestimar al nivel de Kates porque bueno vimos a Potter y a Mane hacer un excelente un excelente match ahorita en la losers final y también en la losers en la winners final entonces bueno muy bien por estos dos chicos que bueno quedaron en tercer lugar y ahora Big Boss y Arifos que estaban del lado de winners precisamente ganándole a Potter y a Mane se encuentran en la gran final en esa instancia contra Klein y Yashi así que bueno es una match muy intensa como pueden ver bueno ahí vemos a Big Boss mandándole un pequeño mensaje a Arifo pero no importa porque es así como también acaba con la stock de Klein el cual bueno está muy pareja porque ambos ok iba a decir ambos ya tienen porcentaje de muerte pero ambos ya se murieron entonces los dos ya tienen los dos equipos mejor dicho ya tienen cuatro stocks respectivamente entonces bueno veremos como capitalizan más porcentaje porque bueno Big Boss estaba en cero hace un momento viene el NER y muchas conversiones por todas partes porque bueno es así como se juega contra los Rordis tiene que hacerlo y tenemos aquí a la dupla de Brawl de Rob y de KingD y que bueno Big Boss desafortunadamente no volvió pero estaba a punto de quitarle el stock a Yashi entonces ok ojo con el Saidi no hay ningún problema hablando de Saidi Saibal Gordo Yashi recuperándose alto y muriendo después de eso después de volver al stage uy estaba muerto ya bueno a todos modos ya está muerto eso solo para rematar así que bueno correcto entonces Yashi va a volver al stage no sabemos y Arifo no vuelve precisamente que esta bache ha estado un poco bueno bastante llena de esa clase de situaciones pero bueno de todos modos es una bache muy interesante tenemos un poco de hype en la parte de atrás del venue pero bueno el hype también está aquí mismo en esta grand final de dobles en la cual cualquiera de los dos se puede llevar una buena ventaja al principio bastante adelantada del juego pero al fin ya volví ya me terminé mi tequito es de eso se trata amigo mío bueno estamos viendo ahora que tenemos stocks demasiado rojas para el equipo azul así es bueno Klein ya tiene está empezando a ganar porcentaje pero de todos modos eso el multihit no se lo llevó deben tener mucho cuidado en ese caso Arifo pero bueno hablando Arifo que se ha estado llevando a las ¿Armor? sí el armor claro que tiene armor Dios mío ahora debe tener cuidado con eso buscar un counter oh no que buen bait no manches lo mindgameo bien bonito Arifo logrando un comeback increíble esperando pacientemente a que se quite el efecto del counter de Klein el cual parecía recuperarse pues un poco más pues más como que tranquilo y bueno de pronto Arifo dice ¿qué crees? no no fue así entonces bueno la ventaja va para el equipo azul que viene de Winners y bueno se va a poner mejor todavía porque bueno ya hicieron su baneo vamos a ver yo creo que se van a quedar con los mismos personajes sí es muy probable y en efecto se van sí se van con los mismos todos bueno la verdad es que están haciendo un gran trabajo con los que ya tienen entonces bueno vamos al juego número 2 no vi exactamente en dónde va a ser pero bueno va a estar en donde quiera que sea el juego van a tener que encontrar una solución vamos a volver entonces Pokémon Starter de nuevo así es Pokémon Starter 2 2 exactamente porque no por parte de Arifo y Big Boss ay dios mío me encontré un camión de metanfetaminas lo siento Phil Barrera pero ok perfecto ya se fue disculpen ustedes ya aquí estamos y estamos en este enfrentamiento el segundo juego de esta Grand Finals de México contra México definitivamente el estado de México contra Ciudad de México Ciudad de México entonces bueno tendremos a México contra México pero bueno de todos modos pues mucho mérito a los dos por haber llegado a esta distancia la verdad es que se lo han ganado y mientras tanto vemos como Arifo busca el Edgegar contra Klein sabiendo que no puede volver muy bien Roy puede ser un poco más castigable su recuperación y bueno excelente Nera Backer Nera Backer Nera Backer por parte de Yashi y bueno mírala ay dios mío ese Backer estaban volando los tres y excelente jugada por parte de Big Boss Nice Backer fue Nera excelente Nera Fair vamos a ver un poco de paciencia el equipo amarillo tiene el control del stage claro tiene el control del stage y bueno es lo que están buscando yo creo que un poco más porque bueno eso puede pasar después porque realmente los Swordies o sea pueden ser buenos en el aire pero creo que son mucho mejor en el aire estos dos o sea Didi y Robb entonces bueno tenerlos siempre en el suelo o al menos lo más que puedan les va a ayudar precisamente para conseguir sus setups de muerte como lo es el Nera a cualquier cosa de Ike o un Power Smash también bien puesto por parte de Klein sabemos también que Roy en Sweet Pot está puertísimo y bueno hablando de manaros al aire así es como como se quita la la segunda stock de Arifo es como una situación de doble filo ¿no? los juegos de Kindididi y de Robb son muy buenos en el aire pero aquí tenemos al antiaire Kike que a Big Boss no le importa y le conecta un Up Smash justo en la cara tomando su segunda stock así es hace rato vimos a Klein hacer SD desafortunadamente para él no volvió hoy Serdosh y ya no pudo regresar al stage entonces bueno están en su última stock ambos integrantes del equipo amarillo y esto se ve un poco como así es no le estaba dejando volver de ningún lado y ahora bueno ahí fue una de la fiesta buscando yo tampoco hubiera sabido qué hacer Yashi no te preocupes hay el dash attack que se lo lleva en este momento ahora Klein tiene la oportunidad no Yashi tiene la oportunidad de poder tomarles stock no lanzó su salto muy rápido correcto fue un poco arriesgado eso tomando en cuenta que bueno por así decirlo la piña de Pokémon Stadium 2 ha ocasionado mucho que esas cosas pasen porque a diferencia de Laila no se va hacia el borde se queda ahí mismo entonces pues es un problema para para los que tienen una recuperación un poco más lineal y bueno eso es lo que le ha pasado a Yashi el cual bueno esta pareja pues ya va abajo 2 a 0 y esto los pone en un peligro de que este pueda ser su último match su último juego porque ellos vienen desde Losers Big Box y Arifo están en Winners exacto y si toman este juego se llevarán el torneo de dobles si llevan el torneo de dobles madre santa estos chicos vienen y no solamente a jugar sino vienen a ganar entonces bueno lo está logrando hasta este momento pero bueno la respuesta de Klein y Yashi puede venir en cualquier momento muy bien que tal si vemos en Reverse Reel oh madre santa que hay un Reverse Reel y después el bracket reset precisamente el bracket es cierto tienen mucho camino por recorrer todavía Yashi y Klein pero no importa esto se acaba hasta que se acaba si tiene que jugar 10 van a jugar las 10 con tal de poder salir victoriosos y llevarse ese torneo todo el mundo da lo posible pero esto no le está ayudando mucho a Yashi el cual bueno ya perdió su primer stock y está buscando pues a reivindicarse un poquito después de que bueno su recuperación fue un poco predecible y es así como se le ha ido pues ya la primera Klein sigue tanqueando su stock pero eso fue lo que me contó como mencionaste hace un momento justamente la linealidad de esa recuperación uy que sándwich tan bonito la linealidad de esa recuperación el forward el side B de Ike es demasiado horizontal y el OBV es demasiado vertical cuando es horizontal le queda perfecto al hitbox tan enorme que tiene el backer de Roth exactamente es enorme y aparte mata súper rápido porque pues es literalmente como si te explotaran algo en la cara entonces bueno eso es lo que ha pasado y bueno ahora ya se fue también Arifo en la primera stock ya Klein tanqueando ese stock todavía está lográndolo hasta este momento uy eso ya era loco oh no oh dios tanto ok ok Klein se acabó de salvar contra dos no se puede afortunadamente ya estábamos gritando todos en el venue excelente DI o bueno creo que fue un una cosa muy extraña con OBV para salirse de eso que todo le funcionó perdieron apenas su primer stock entonces bueno la match todavía está muy pareja tenemos a un integrante de cada equipo en números rojos pero podría ser ya números blancos pero con un stock de menos si es que Big Boss se nos va excelente muy bueno se llevó a su compañero con ese upper y Klein alcanza a acabar con la última stock de con la última stock de Yashi entonces bueno va a buscar algo ahí encontró un forward smash entonces bueno correcto usando sus propios proyectiles contra su equipo entonces lo está haciendo bastante bien muy buena reacción Out of Shield justo el backer donde lo necesitaba claro que sí exactamente y bien posicionado entonces ahora bueno lo que tiene que hacer Klein es seguir taqueando el stock o que Arifo pierde la suya si quiere hacer el comeback por su salto oh dios oh dios no le pegó el switch del downer si no eso ya era GG ok salto y todavía continúa excelente recuperación por parte de Klein en la parte superior bueno estamos ahora ahora el up smash Big Boss Big Boss presenta el up smash y ay casi lo hace de nuevo Yashi a punto de irse después de ese increíble chase por parte de Agrifo excelente Fer back throw o no no es suficiente demasiado gordo up smash forward smash era up smash por lo que creo yo en ese ángulo el adecuado era el up smash eso da miedo no importa que sea lento intimida up smash no el multi tío es tan grande el knockback que se alcanza a salir pero bueno de todas manos no importa ya Big Boss está afuera pero le robó el stock a Arifo el cual está por perder el ataque bien pronto pero no importa clean está nuevo está nuevo tiene muy mucho porcentaje espero que no se avienten la situación del nerd al sideb porque entonces esto va a ser GG y bueno ahora está buscando Arifo va a volver claro que sí entonces bueno chicos ok en mi misma pool la juego y la corro ya ok correcto y estamos en un en un aprieto oh no eso ya es GG señores no 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 esto ya fue esto ya fue ah se salvo que no lo vi excelente el armor que vamos a ver bien clean excelente muy bien vamos a regresar que bonito tec no eso sale en vez de recuperación y es así como acabó la vida de clean y big boss y Arifo se llevan el torneo muchachos ojo clean fue el único capaz de poder salirse de esa de esa situación tan terrible props para clean la verdad y bueno muy bien para clean y yashi que se quedaron con el segundo lugar big boss y Arifo vienen desde la ciudad de México a ganar el torneo de dobles aquí en Querétaro en primer lugar exactamente sin perder uno solo eh no perdieron ni una sola vez muy bien por estos muchachos entonces muchas gracias por acompañarnos en el torneo de dobles